Bajo este contexto podríamos decir que lo que más perjudica a la danza folclórica son los grupos de danza folclórica. Repetiré esta frase, lo que más perjudica a la danza folclórica son los grupos de danza folclórica. Una frase ofensiva tal vez, controversial, que podría generar disgusto y controversia en alguno. Estamos en el Foro Nacional de Expertos en Danza en la versión número 38. Mi nombre es Juan David Barbosa, soy director de la Escuela de Danza del municipio de Funza desde hace más de 28 años. He cursado estudios en pregrado en la licenciatura de educación artística con énfasis en danza y teatro de esta alma mater, que es la Universidad Antonio Nariño, al igual que estudios de ingeniería en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También tengo estudios en administración pública de la ESAP como también otra maestría en dirección de proyectos. He buscado el rumbo de lo que tiene que ver con la administración pública junto a lo que tiene que ver con el arte. Y eso ha sido una mixtura de conocimientos que han permitido un desarrollo hacia la gestión, la producción y la formación que tienen que ver hacia los diferentes territorios de nuestro país. Partiendo del tema que nos atañe en este foro, que es la composición coreográfica en la danza folclórica, mi ponencia tiene como título el folclor como apelativo. La danza folclórica en su contexto natural es un saber territorial, transmitido de manera oral, de generación y generación, con un alto sentido de apropiación de la comunidad, dando a los pueblos identidad, costumbres y legado. Conocimiento que ha trascendido el tiempo y olvidado sus creadores sin desconocer que todo desarrollo humano tiene un inventor, un ideador, un promotor o una persona que en algún momento sugirió, pensó, impuso, creó, formó o desarrolló una idea que fue acogida por un entorno social. Surge aquí la pregunta, ¿cuál es el saber y cómo surgió? El hecho. Es un acontecimiento, una idea o una expresión que nace de un ser humano. Ese hecho se desarrolla en un pequeño núcleo de personas. Ese hecho es aceptado por ese núcleo social, una familia, un barrio, una vereda. Es una moda que puede trascender en el tiempo o quedar olvidado por la historia. Ese hecho primario, pasando el conocimiento de manera oral, en la mayoría de los casos olvidado, olvidando a su creador, pero por el contrario genera ese sentido de apropiación en los pueblos, dando sentido a lo típico. Convirtiéndose en un hecho popular, aquel que hace que digamos que el tamal es del Tolima, el pasillo fiestero de los paisas, el cocido es boyacense, el bunde del pacífico o el sancuanero del pueblo pita. Ahora bien, ese hecho popular trasciende en el tiempo, pasando por esas generaciones de abuelos, padres, hijos, llevando ese saber en sus largas jornadas de conversación, en esos encuentros sociales, que generan una cantidad de repeticiones de aquel hecho social primario afianzando una y otra vez las formas de cómo se hace un ritual o un movimiento de acuerdo a la corporalidad natural aprendida de la tierra, armónica con el acorde de unas cuerdas o el golpe fuerte de un tambor. Ese hecho es llamado hecho folclórico. Aquel que pasó por todas estas transiciones, historia, legados, saberes, generacionales, que al observarse pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Bajo este contexto podríamos decir que lo que más perjudica a la danza folclórica son los grupos de danza folclórica. Repetiré esta frase. Lo que más perjudica a la danza folclórica son los grupos de danza folclórica. Una frase ofensiva tal vez, controversial, que podría generar disgusto y controversia en alguno. Pero es importante y vale la pena debatir y argumentar este tema. Como expertos de la danza, es nuestra obligación tomarnos el trabajo de desenmarañar esa madeja de hilos tan frágiles que utilizamos de términos que generan un cuestionamiento digno de análisis. Teniendo el contexto claro de lo que es un grupo de danza de tradición, de danza folclórica, esos grupos que afortunadamente aún existen en nuestros territorios, gracias a la tradición viva o vigente que se mantiene en las regiones, gracias a las vivencias coreográficas, rituales, ceremonias, y diferentes formas de saberes que han sido ese legado que existe desde ese hecho social y popular que hoy en día es el folclor puro de nuestros pueblos. Estos grupos tradicionales son la inspiración de muchas otras agrupaciones de danza que no son raizales. Estos grupos de danza que no les interesa más que mantener sus tradiciones propias. Por otro lado, existen agrupaciones que llevan por nombre ballet folclórico, danza de proyección folclórica, compañía de danza folclórica, danza experimental, escuela de formación, e incluso grupos de danza folclórica. Nombre que nos lleva a analizar su objetivo como realizadores de arte. Estas agrupaciones tienen intereses diferentes a los portadores del hecho folclórico. La técnica, la agilidad, la creación, la puesta en escena, el virtuosismo, la estética, la conciencia corporal, la uniformidad, la investigación, el diseño, entre otros tantos más, son factores que determinan una línea de trabajo, la misión y visión de estas agrupaciones. Es así que se entra en la responsabilidad individual de las agrupaciones en la cual se define cuál es el fin del trabajo que realizan, la investigación y recopilación del hecho folclórico, el espectáculo, la narrativa, la realización de nuevos pasos, nuevas danzas, representación de tradiciones, usos y costumbres a través de la danza, realización de coreografías en torno al imaginario del folclor, generando sentido patriótico, regional o territorial. Son estas agrupaciones que permiten que de una u otra forma se generen las dinámicas del sentido de reconocimiento a la danza folclórica, de las tradiciones, el esfuerzo al concepto de lo típico, sin ser la realidad folclórica del país. Pero sí la realidad de danza, de patria, de alto sentido de compromiso de escenificar a los campesinos, los abuelos y las tradiciones, dándonos la oportunidad de conocer esos talentos de artistas, como son los coreógrafos, bailarines, diseñadores de vestuario, escritores, compositores, escenógrafos, que han escogido la inspiración de ese hecho folclórico, como un referente acercándose en mayor o menor medida a la representación pura. La música tiene una línea similar en los procesos de composición en la línea tradicional. Existen festivales en Colombia como el Mono Núñez, Cotrafa o el Festival Nacional del Pasillo, donde se premian y reconocen composiciones inspiradas en los ritmos y aires nacionales. Temas que mantienen factores determinantes como la armonía, pero que rompen los esquemas tradicionales de un bambuco, de un pasillo o una guabina. La comercialización de la música colombiana ha sido un factor determinante en el sentido regionalista y de país. Hoy en día, escuchar en la radio una cumbia, un mapalé, un bunde, un currulá, un vallenato, incluso un merengue campesino, es gracias a grupos como Herencia de Timbiquí, el Checo Acosta, Jorge Velosa y tantos más que hacen que el folclor llegue incluso al exterior, sabiendo que sería muy difícil si no se hubiera tomado el camino de innovar en los formatos, trabajar en los arreglos, fusionar ritmos, entre muchos más recursos que permiten sonoridades inspiradas en nuestras tradiciones. La Radiodifusora Nacional de Colombia utiliza el término nuevas músicas colombianas, que para referirse a las composiciones inspiradas en los ritmos y aires tradicionales, pero que claramente no son folclóricas. Estas músicas que normalmente se utilizan en las creaciones de los grupos de danza folclórica, donde se experimentan nuevos pasos, se busca crear historia, se busca la agilidad interpretativa, se utilizan técnicas de otras líneas de la danza como el ballet o técnicas de otras líneas artísticas como el teatro, buscando siempre que el público tenga lo mejor, pero muy alejado de ese hecho folclórico, donde los portadores lo último que les importa es un público. Según este argumento, ¿podríamos decir que el término nuevas danzas colombianas estaría correcto? Partiendo del argumento planteado en el presente texto, podemos incluir que todo es cuestión de términos, de palabras que por costumbre se usan, el uso de un apelativo que siendo estrictamente teórico, no es correcto, pero que están arraigadas en nuestro lenguaje. Que las agrupaciones de danza tradicionales vivas son un baluarte patrimonial que se debe tener el valor, respeto y cuidado por parte de todos los entes gubernamentales, pero también por las agrupaciones de danza de la contemporaneidad. Que tienen ese apelativo de folclórico. Que los grupos de danza donde sus trabajos son inspirados en los grupos de danza tradicional, tienen un alto sentido de compromiso artístico, valor por la creación, la técnica, la estética, y que son ese eje fundamental en el desarrollo de patriotismo, circulando productos a nivel nacional e internacional. Que la creación de la danza folclórica debe ser realizada con respeto por la tradición, teniendo los conceptos claros, valorando el hecho folclórico, respetando los cánones establecidos por el folclor, pero siendo estos artistas visionarios, autores de diversos esquemas, técnicas, coreografías y formas escénicas, que permitan que la cultura se dinamice, trascienda en el tiempo, no como un hecho folclórico, sino como una obra de gran sentido histórico. Todo es importante, vale la pena decirlo, todo es importante, todos los trabajos se crean, son importantes, no nos compete juzgar si es bueno o malo, todo dependerá del gusto de uno u otro, pero siempre nos compete hacer este trabajo con profesionalismo, responsabilidad y respeto por la tradición, el espectador, nuestro cuerpo de trabajo y por nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.